Hola a todos, son las 10.55 de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2623 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan, garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Jugando a tu Lotería de Bogotá, obtienes más beneficios. Por cada fracción que compres, recarga gratis $650 pesos para tu tarjeta personalizada de tu llave. Conoce más en nuestra página web. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 5805 de la serie 306. Vamos a verificar juntos el resultado. Premio mayor esta noche para el número 5805 de la serie 306. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden consultar estos resultados con su Loterio de Confianza en nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Hay personas que esperan que el dinero les llegue del cielo y hay quienes buscan un golpe de suerte jugando a la Lotería de Bogotá. Participando de nuestros sorteos podrás ganarte millones de pesos y hacer tus sueños realidad. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a los ganadores. Recuerde que somos diversión y cumplimos sueños. Lotería de Bogotá, la que más billete da. ¡Feliz noche!